MECA NOTICIAS DEPORTE 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 comenzará a jugar. Vaya lunes para los atléticos, vaya inquietud con los dos positivos. Versálico y argentino Ángel Correa dieron positivo por COVID antes de viajar a Lisboa. Las alarmas se encendieron en la ciudad deportiva colchonera y la UEFA de inmediato puso en marcha los protocolos, esos que indican que todo el plantel debe hacerse el PCR. Resultado. Mañana mismo pone el Atlético rumbo a Lisboa. Tiene el ok de la UEFA y de las autoridades luces para viajar tras conocerse el negativo en las pruebas de PCR del resto de la plantilla y cuerpo técnico. El equipo del Cholo viaja a jugar cuartos ante el Leipzig. Solo Correa y Versálico están positivos, aunque los regamentos sanitarios quedan alerta. Cada equipo tendrá un hotel de concentración diferente, 72 horas antes de jugar y embarcarse a la Ciudad de la Luz, serán test rápidos y de igual manera el día del partido. Si alguien resulta contagiado en la burbuja, se debe aislar y si fuera masivo el contagio, el equipo podría presentarse hasta con 13 jugadores el día del match, es decir, solo con dos alternativas, la UEFA quiere sí o sí terminar la competencia. Antes de que se cerraran los octavos de final, se decía que tanto el Bayern Múnich como el Manchester City eran los grandes favoritos. Las apuestas están con el City de Bravo y Guardiola y el Bayern Múnich y el Lewandowski para quedarse con la orejona, creo que los bávaros tendrán la final anticipada con el Barcelona de Messi, Vidal y compañía. Quiero ganar, como te digo, la Champions presión quiere y el próximo año ir por el triple. El Rey sueña con la Champions, el viernes será su turno porque irá avanzar el protocolo de seguridad, la final 8 de Champions 2020 a partido único comenzará este miércoles con el Atalanta frente al PSG de Neymar en la burbuja de Lisboa, buscando el primer semifinalista. De la Champions no nos venimos a Chile porque la ANFP sigue afinando detalles para lo que es el regreso de los torneos nacionales. A esta hora, la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, sigue reunida con los presidentes de fútbol profesional y aquí esta semana se cumple el segundo plazo del retorno al fútbol. La fecha del 15 de agosto ya está llegando, pero la competencia todavía... Esta semana se cumple el segundo plazo del retorno al fútbol. La fecha del 15 de agosto ya está llegando, pero la competencia todavía le falta un poco. Aún no hay fecha, estamos muy próximos, muy cercanos, pero faltan algunos detalles que tenemos que definir. No veo ninguna razón para que no vuelva, ese es el punto. Y es que los clubes en su mayoría cumplen al piedra letra del protocolo y avanzan a paso firme en la puesta a punto. Temas logísticos todavía impiden ratificar una fecha. Para que retorne el torneo lo antes posible, sin poner fecha y siendo súper prudente. Uno de ellos es determinar y certificar que los estadios cumplen con lo necesario para el protocolo de competencia. Para eso, la NFP dio un paso grande. Nosotros ya derivamos los estadios los cuales se van a participar, el mensal, la ministra del deporte, en conjunto también con el estadio seguro, van a determinar los estadios los cuales se puede jugar. Este lunes se reunió la NFP con el Ministerio del Deporte para seguir pavimentando el regreso. Mucho que analizar y debatir, tomando como ejemplo lo que ocurre con nuestros vecinos. Comenzó muy mal, se reinició muy mal el fútbol peruano. Con aglomeración de gente en las afueras del estadio, lo que obligó a suspender la fecha en Perú. O que en Brasil cancelaron un juego a diez minutos del arranque. Sao Paulo, en la cancha, se enteró que Goyas, su rival, presentaba diez casos positivos de COVID. Eso acá no va a ocurrir. Ese papelón de que hay un equipo en la cancha y que le avisan en la cancha que el rival no llega porque está todo infectado, eso aquí no va a ocurrir. Tenemos absolutamente previsto esa situación. Porque el fútbol tiene protocolos para todo, entrenamiento, traslado, concentraciones y estadio, solo falta el ok de la autoridad. La autoridad sanitaria es la que tiene que dar el ámbito bueno para poder retomar la actividad. Este lunes, por la tarde, la ministra del Deporte, Díaz Sum, se reunió con los 33 presidentes de los clubes profesionales. Otro avance importante para asegurar el retorno del fútbol chileno. Acaba de terminar recién la reunión. Uno de los puntos que se destacan, sanciones con graduación para los incumplimientos de los protocolos. Responsabilidad, tanto de los jugadores como de los equipos. Sigue informándose junto a Soledad, que esté muy bien, muy buenas noches.